jaja Joel saludos Joel ahí esta el body y que vemos aquí la chimenea la chimenea cuando aquí la chimenea bota humo les vamos a enseñar lo que hay sorpresa miren miren carne carne mira y la carne que yo puse ahí mira se comieron la carne pero vamos a llamar al carnicero verdad? seguro que si vamos a llamar a un carnicero ahora por teléfono ahora mi teléfono llámalo llama al carnicero que nos traiga carne cortale cortale carne el teléfono no aparece no te apure coge el paño este esto es el teléfono al futuro ajá carnicero traiga carne que tu quieres? tiburón tiburón desde el paño mas limpio del mundo miren que lindo tiburón tiburón no podemos cortar porque esto es en vivo chicos ya ustedes saben vamos a esperar que venga la carne en el próximo video les vamos a presentar lo que hay si llega ok chau chau chau